Buenas noches Enrique y buenas noches también a toda la audiencia. Esta noche desde la ruta Mariscal Estigarribia con Sabalascue, esto en su momento y durante mucho, mucho tiempo estuvo totalmente bloqueado por las obras del Metrobús, que finalmente hasta este momento no se concretó. Aquí hay un grupo de personas, Enrique y Audiencia, que bueno, ellos manifiestan que fueron censados en el 2015, trajeron documentos donde están exhibiendo que habían sido censados ya hace tres años, también trajeron documentos justamente en los que ellos pueden mostrarnos, aquí vamos a mostrar, trajeron ellos para mostrar justamente que fueron censados. Por un lado, en su momento hace tres años, también trajeron este documento para mostrar que ellos aportaban un tributo a la Municipalidad de Fernando de la Mora. Lo que están tratando de comprobar con esto es que ellos eran comerciantes aquí en esta zona, que tenían casillas en su momento a lo largo de esta zona y que bueno, fueron como los primeros en ser desalojados para la construcción del Metrobús, pero hasta hoy no recibieron ningún tipo de indemnización y tampoco están siendo incluidos en la lista que ya comenzó a ser pagada por el Ministerio de Obras Públicas. Hugo Cáceres, uno de los voceros, Hugo, el reclamo concreto de usted. Sí, nosotros estamos reunidos acá en Ruta Mariscal Estigarribia para reclamar lo siguiente, que nos tenga también en cuenta porque nosotros somos los verdaderos vulnerables acá sobre Ruta Mariscal Estigarribia y fuimos los primeros expulsados durante el transcurso de la obra y nosotros pedimos porque somos censados, tenemos documentos que nos tengan en cuenta porque están teniendo en cuenta a la gente que fueron censados en el 2016. Entonces nosotros estamos entendiendo que a nosotros nos deja ya de lado el que fuimos del 2015, pero nosotros pedimos también que nos tengan en cuenta porque acá está persona que realmente necesita y que son vulnerables, como vamos a llamar, ellos nos llaman a nosotros informales, nosotros somos mesiteros, casilleros y tenemos nuestro puesto de pancho y viste que nosotros nos ubicamos debajo de los salones, nosotros servimos, hay turno noche y turno de día, servimos hasta de seguridad por la noche a la gente que está en los comercios y hay muchísimas personas que son vulnerables todavía en los comercios mismos y nos cobran todavía. Ustedes ya están haciendo una lista, Hugo, ¿cuántas personas hasta ahora son las que se inscribieron que fueron censadas en 2015 y que ustedes están diciendo que no fueron indemnizadas y aparentemente no van a ser? Y ahora mismo yo tengo a mano 30 personas que ya fueron inscritas y que tienen su censo y que tenemos ya a mano, pero va a haber más gente que me está llegando con el transcurso del día, su censo y hay muchísimas personas que ya no están más trabajando, que perdieron su puesto de trabajo, que abandonó ya. ¿Ustedes van a estar yéndose al Ministerio de Obras Públicas mañana? El martes queremos hacer llegar, quiero tener todo a mano primero los censos de los compañeros y quiero hacer llegar en el Ministerio de Obras Públicas estos documentos y pedimos encarecidamente que nos tenga en cuenta, que nos reciba, porque nosotros somos los verdaderos vulnerables acá y estamos recibiendo información que está cobrando comercios que no necesitan realmente y nosotros somos los verdaderos vulnerables porque hay plata liberada ya para nosotros y a costa de nosotros desde el 2015 hay un monto, 4 mil millones que se había liberado primeramente, pero nunca llegó a mano de nadie. Bueno, entonces es lo que nos están manifestando en este lugar, este grupo de personas que ellos alegan también que fueron afectados por las obras del Metrobús, están reclamando que las autoridades actuales les escuchen y también de ser posible hagan las verificaciones documentales correspondientes y en todo caso también que les llegue la indemnización a la que ya están comenzando a acceder otros comerciantes afectados. Es lo que podemos informar esta noche desde aquí, Enrique Audiencia.